Aquí tenemos, Eike El Torre. El 49 kilogramos, Eike El Samir Torre. Saludos a todos los más allá. Bueno, ahí está Don Carlos Marín. Saludos a Don Carlos Marín, a todo el ejecutivo de la CONAVOZ. Comisión Nacional de Boceo Superior CONAVOZ. CONAVOZ, CONAVOZ. Es el que hace este evento, amigos. Es CONAVOZ. Estamos siempre ahí. Por ahí está la página del compañero Ricky Martínez. El día de hoy en Facebook. Bien, estoy aquí grabando los combates. Y vamos a publicarlo en YouTube y en Facebook. Ahí está Don Jeffrey Flores, que tiene gran experiencia. En arbitraje, amigos. Estuvo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, amigos. Llaman al centro del ring a los 2.49 kilogramos. Al de Managua, 1. Y al de la de Auro de Masaya. Como es, cobertoros. Todos de pies. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe. La campana va buscando a Acevedo, a Iker Samir Torres de la Selección de Nicaragua Este rojo con blanco el muchacho, el flaco, el 49 kilogramos del equipo Managua 1 Está destacándolo con ya de izquierda ahí, pero también lo va buscando el caso de Iker Samir Torres Ahí a Axel Acevedo, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Saludamos a todos los Masaya, saludamos a todos los Masaya, también a toda la gente de Managua Saludos a Rafael Brenes, que le tengo un gran cariño y aprecio, saludos a don Álvaro Cuadra A Helen Cuadra, Karen Cuadra, buena izquierda de parte de Iker Samir Torres Ahí a Axel Acevedo Muchas gracias por estar con nosotros, jugándolo con la izquierda ahí, Iker Samir Torres ahí a Axel Acevedo Le dicen a Acevedo que ataque ahí a Iker Samir Torres Es que hermano, te llevas puesta en la otra esquina Está ahí en un área de que nos pueden golpear Quita ya puesta ahí Dándolo ahí Iker Samir Torres ahí, este muchacho, buena derecha, embolado ahí Caso de Samir, el de Masaya ahí, apotando a la derecha, a la izquierda, al de Managua Gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias A la nariz, le dieron ahí a Acevedo que ataque ahí a Samir Torres Ahí que a Samir Torres Es mañana la gran final aquí en El Salvador Allende Después Allende, campeonato de campeones de la Copa Alex de Arguello Allende le dice a la cabeza Pero también está ahí, abriendo a Tricay también Dorlan Flores Masaya 10 segundos A finalizar el primer salto Recibo a Alexis Arguello Campeonato Nacional de Monceo Superior Cartelera de Monceo por tercer y cuarto lugar Vamos Segundo asalto amigos Halcones de Managua Managua 1 vs Gladiador de Masaya Axel Acevedo vs Eker Samir Torres Aquí desde El Puerto de El Salvador Allende Bien organizado por la Comisión Nacional de Botasado Superior Con a voz, amigos Con a voz, con a voz Ese ya que le hice ahí Ya solo el tercero Pero tenía que estar toda la gente de Masaya Ahí apoyando ahí a Samir Se le mueve ahí el 49 Que es Eker Samir Torres El de azul y blanco Gracias, muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias Oye, que tremenda derecha La de Samir Torres Eker Samir Torres Ahí este muchacho Hace el Acevedo Este resto, golpe recto Le dicen Al derrobo con blanco También están todos los Masaya Ahí Vamos, vamos Le dice por ahí La esquina ahí de Eker Samir Torres De Masaya Le damos con la derecha Eker Torres ahí A Axel Acevedo Qué bárbaro Me han metido en muy buenas manos El muchacho de Masaya Ahí está Cel Acevedo Los combates en pesos pequeños Son muy atractivos No peces por arriba de la nuca Le dicen a Axel Acevedo El árbitro Tremenda derecha El mentón izquierdo De Axel Acevedo De parte de Eker Torres Ha finalizado El segundo round Último asalto Último round Axel Acevedo Versus Eker Samir Torres Edición número 10 De la Copa Let's Y Arguello Borges Borges y Memoria Gracias al IND El Gobierno de Reconciliación Y Unidad Nacional Amigos Habla con una voz Ahora también Penny Boxa Que está Regiendo el boxeo amateur En toda Nicaragua Buscándolo Axel Acevedo De Managua Uno A Eker Samir Torres Atacando el cuerpo Ahora Axel Acevedo Ahí A Eker Torres Muchas gracias Por estar conmigo Muchas gracias Muchas gracias 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 ¡Eso! 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 Entra muy bien la derecha De Acevedo ahí Se conectó ahí Rosaron ahí el hombre izquierdo A Eikert Torres ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 El combate ha finalizado el combate, hambrea el fallo de los jueces. Instituto Árica del Deporte, Felipe Boxa, Movimiento Deportivo Alexis Arguello. Campeonato Nacional de Deportivos Superiores de su décima edición, Copa Alexis Arguello. Axel. Ahí está, ahí Casimir Torres, amigos. Don Jeffrey, Don Jeffrey, te puedes dar la vuelta también para allá, vio. Damas y caballeros, decisión dividida, 3, 2, ganador, esquina azul. ¡Victoria! ¡Gana! ¡Ey, Casimir Torres! ¡Eykel! 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 Buenas felicidades, Eykel. También allá, voltea, mirá que también estás en vivo, hombre. Felicidades, ganó, mirá. Ey, Casimir Torres de Masaya, ganó por decisión dividida. ¡En la esquina!